Amor, tú te explicas con mi amor Y tú, me reconoces de lo que es tu mar Amor, a la noche le falta tus pies Y ni tan lloros con la espécie de la suerte Si lo haces y que te aplauda hoy me haga tiempo Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba y que por ti la vida daba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Y tú, me reconoces de lo que es tu mar Que pasen las palpitas de arriba Amor, tú, me reconoces de lo que es tu mar Amor, tú, me reconoces de lo que es tu mar Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Si lo haces y que te amaba, no sé lo que me acercaba Las bolitas están en la calle, contigo en los dos de él. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. Carcacha, con su pasito, no me dejes de tambalear. No se preguntan a quien sabe que es. No me dejes de tambalear pintando. Con su pasito y yo no tengo al revés. En las pines yo esperando, como siempre es tu novio bien, mis amigas están mirando, con puras pasajes. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Una más, que se escuchen esas barriguitas al río. ¡Esa! Vamos por el chile de gachita. 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 ¡Esa! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ay, bailarines, vamos! ¡Gracias, ay, ay! ¡Gracias, ay, ay, ay! ¡Supimos los que富can jóvenes! Dice este el mundo Давайте, este el mundo está libres de la esperanza Yo no entera que no hay que querer, a los pies bajando al cielo Y no puedo aliviar sin detención Es un viaje, cuando te desciendió, me pierde que es el corazón Y ha decidido, es increíble, no tengo nada más que no Y no puedo aliviar sin detención, es un viaje, cuando te desciendió, me pierde que es el corazón Y no puedo aliviar sin detención Es un viaje, cuando te desciendió, me pierde que es el corazón Es un viaje, cuando te desciendió, me pierde que es el corazón Es un viaje, cuando te desciendió, me pierde que es el corazón Y no puedo aliviar sin detención Tu padreはいよ que eres amor, donde me pierde que es el corazón Siempre stays en detención, no tengo nada más que no Es un viaje, cuando te desciendió, me alto الفе Y no puedo aliviar sin detención Y no puedo aliviar sin detención Y no puedo aliviar sin detención Vamos que estás en detención ¡Adiós! Sigue, 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 sigue Arriba esas pandillas, vamos, que se escuche Vamos las maestras, vamos, chicas A ver, una más de Gilda Eso, se puso lista la pija